Muy buenos a todos señoras y señores y bienvenidos a este nuevo video aquí en el canal Por fin volvemos, disculpen la ausencia, pero estuve mudándome Bueno, no sé si se nota, pero básicamente acá estamos en un setup nuevo Y en un apartamento nuevo, entonces por eso es que me tardé un poquito en subir video Pero afortunadamente ya tenemos internet, ya podemos volver con el tema de los mazos Y es que hay varios decks que quiero probar antes de que llegue la nueva expansión de Paradox Rift Que está súper súper brutal, tiene una pinta fenomenal Y también vamos a estarle metiendo de lleno a esta expansión El mazo que tenemos hoy es Lugia Colorless Como pueden ver acá, pues por el título del deck, obviamente Y por la construcción del mismo Se enfoca justamente en lo que es el mazo de Lugia Aprovechando su habilidad Vistar para poder colocar dos Pokémon Incoloros del Trash a nuestra banca Y pues básicamente ya saben la jugada estándar de este mazo El chiste es colocar los Arceops que con su habilidad Turbo Primigenio Nos permite encargar rápidamente energías a nuestros Pokémon Y no energías cualquiera, energías especiales Este es un deck que se enfoca en solo jugar energías especiales Y de hecho la variante que estamos jugando hoy fue la que quedó de primera en el regional de Sacramento El jugador Alexander Flatos Literalmente este es el mazo del mismo, no tiene ninguna modificación En lo personal siento que me gustaría jugar un par de cosillas Como por ejemplo, no sé, siento que en esta versión del deck Aguanta otra copia de ya sea Gift Energy o Energía Terapéutica Jugarla a tres copias porque bueno, jugamos tres Snorlax Obviamente no siempre los vamos a aprovechar Y no siempre es necesario tener la Energía Terapéutica Pero de todas formas es un gran atacante que puede llevarnos bastantes victorias Pero obviamente pues no va a juzgar Evidentemente Alexander sabe lo que hace Sabe cómo jugar Porque no por nada ganó justamente el regional hace poco Entonces ese fue el 14 de octubre Entonces para que lo tengan en cuenta Y nada, el deck es súper brutal De hecho me encantan varias stage que él está jugando Primero está jugando lo que es el Luxray de Destello Creciente Si vamos por detrás de premios Podemos jugarlo inmediatamente en la banca Sin problema, o sea sin tener que pasar por todas sus fases evolutivas Esto es brutal Además juega Inversal la Energía Triple Como ustedes la quieran llamar, esta de acá Justamente porque funciona en Luxray Esperen les muestro acá Funciona en Luxray Se vuelve la Energía Eléctrica que le hace falta para utilizar Voltio Cruel Hace 180 Y básicamente esto es buenísimo porque uno One Shotea por ejemplo a otros Lugias Vistar en el Mirror One Shotea a Swakobilis One Shotea a Palkias O sea, entre varias cositas también le hace One Hit KO A lo que es el Pikachu Flying Entonces para que lo tengan en cuenta Esto es bastante bueno Y no solo eso, sino que al pegar 180 Se lleva al Mew X Entonces es bastante OP esta... ¿Cómo decirlo? Esta dinámica de poder One Shotear cosas así Porque básicamente nos va a permitir llevarnos muchos premios por delante sin ningún problema Otra cosa importante es que cuando él pega los 180 se hace 20 puntos de daño Entonces tenemos que tener cuidado por ejemplo en matchups como Lost Box Que no siempre es necesario tener que jugarlo en Lost Box Pero es un One Pricer que puede llevarnos muchas victorias Repito Ahora, por otro lado digamos que uno de los MVP's de esta estrategia Es justamente Snorlax Snorlax con Grasa Impávida La habilidad que lo hace inmune a efectos de los ataques de los Pokémon O sea, no le pueden pegar con Lost Mine No le pueden hacer Insta KO con el Astro Requiem de Giratina Y por ejemplo, más adelante cuando llegue el... ¿Cómo se llama? El Bramaluna No le van a poder hacer One Hit KO Obviamente Bramaluna se lo lleva con el ataque estándar Pero pues son cositas a tener en cuenta Es muy, muy importante el tema de que él es inmune a efectos de ataques del rival Ahora, por tres energías incoloras pega 180 Con el defecto de que se duerme Y en lugar de lanzar una moneda lanzamos dos para intentar despertarlo Esto se soluciona justamente con la energía terapéutica Para evitar que el Pokémon pueda dormirse Y pues nada, básicamente es un One Pricer que puede llegar a pegar bastante duro Ahora, el deck siempre ha tenido un problema importante Y es que no pega lo suficientemente fuerte En versiones estándares pues tenemos al Tiranitar Las que juegan con el golpe brusco Y digamos que normalmente nuestro Lugia es lo que más pega en variantes estándar Pega 220 si no le ponemos una doble Turbo Energy Pero digamos que esto lo soluciona, lo soluciona, perdón, Weirdear Weirdear lo que hace es que con su habilidad Camino Fronterizo Cuando él se mueve de la banca al puesto activo Podemos mover cualquier cantidad de energías de todos nuestros Pokémon Como nosotros queramos a Weirdear Y su ataque Asalto Barrera hace 40 puntos de daño por cada energía unida a este Pokémon Entonces digamos que Weirdear es nuestra forma de poder hacer Insaqueo básicamente a cosas bastante grandes Nos puede ayudar con algunos V-Max o algunos X-Stage 2 Entonces digamos que esa es como la dinámica del macho Cargar rápidamente a nuestros Snorlax Si necesitamos un golpe certero podemos subir al Weirdear para pegar duro Podemos controlar con Lugia ya que su ataque es decente Y además con Zambullida Tempesta también nos podemos quitar estadios de encima Y pues básicamente tradear, o sea, The One Pricer con nuestro oponente Esta es la versión que más me gusta de Lugia justamente por esto Porque puede tradear relativamente bien Snorlax es brutal para esto También tenemos a Luxray que de verdad es una Tech que me encanta Y siento que tiene muchísimo, muchísimo potencial Repito, no por nada ganó el regional hace poco Ahora, también lleva lo que es el Luminium B para buscar lo que son Supporters Y pues Supporters jugamos cartas muy estándares Jugamos 4 Profes, 3 Ionos, 3 Voces Y una Pimpinela que nos ayuda directamente a descartar los Archeops Pimpinela, no la subestimen, es muy buena carta Cuando jugué la versión de Lugia con White Glituf Pimpinela nos sacaba de muchos, muchos apuros Entonces no la pierdan de vista Y también jugamos lo que es el Mew X Porque podemos usarlo fácilmente Podemos cargarlo con los Archeops súper sencillo Y podemos utilizar su Hackeogenoma Además de que la habilidad también es decente Y tener un pivote de retiro gratis es muy bueno Y por último a Drapion B Que pues ya saben, sirve para lo que es el Mew B-Max Para hacerle insta-keo Además de que él también puede pegar Lo podemos cargar con nuestro mazo relativamente fácil Dos doble Turbo Energy Y pega menos 40, está bien O sea, pega 150 Pero digamos, es bastante bueno contra mazos Que sean débiles a siniestro O pues podemos sencillamente cargarlo Con cuatro energías especiales que sean Y ya está Nosotros tenemos doble Turbo Energy También jugamos una V-War Que por cierto, V-War también me gustaría jugarla Mínimo a dos copias Siento que es muy buena Cuatro Jet Energy Que honestamente siento que es muy buena para pivot Energías regalo Y lo que es la Terapéutica Entonces tenemos muchas formas de cargar a nuestros Pokés Y de jugar en torno a nuestros recursos Realmente es un deck muy interesante Y pues vamos a estar probándolo Vamos a ver qué tal nos va Bueno, vamos a nuestra primera partida del día Disculpen por cierto si hago un par de misplays Llevo un tiempito bastante grande sin jugar Y pues necesito despertar en ese aspecto Además de que Lugia no es justamente mi mejor mazo De hecho, admito que Lugia es uno de esos decks Que se me complica bastante jugar Quería hacer un top de mazos Los cuales son más complicados de usar para O sea, al momento de iniciar Y siento que Lugia es uno de los primeros Es un deck que te exige mucho conocimiento Obviamente el primero Sin pensarlo Ok, vamos a salir con Snorlax Porque no queremos perder el Luminion Y la mano está un poco mediocre Bueno, tenemos Ultra Ball Pero no quiero deshacerme Ok, justamente vamos a un Mirror Vale, esto va a ser interesante No sé qué tan bueno sea ponerle a la ciudad meseta Pero pues vamos a intentar aplicarlo Es Mirror de Lugia ¿Quién lo diría? Vale, afortunadamente sacamos cara O sea, puedo jugar directamente con lo que es el Lugia Y creo que no quiero setear nada más Solo es el Lugia realmente Maybe podemos colocarle una Gift Energy Siento que sería bueno El otro turno puede buscar con Luminion la Pimpinela Y jugar de una vez con el Lugia Vistar Creo que voy a hacer eso Colocarle a Lugia lo que es la Gift Energy O podría colocársela al Snorlax No, se la va a colocar a Lugia Y creo que vamos a terminar nuestro turno Vale De momento estamos bien Lugia no es un mazo que pueda pegar en turno 1 Necesita el Vistar Power Entonces tiene que setearse bastante Vale, va a colocar otro Lugia en juego Va a aplicar efecto de ciudad meseta A ver si él también tiene suerte Vale, afortunadamente nuestra ciudad meseta No le responde a él Esto ya es bastante bueno Igual, lo que les digo Técnicamente tenemos muy buenas cosas Para el siguiente turno Va a hacer Read the Wind Entonces descarta, roba 3 cartas Va a descartar un Arkeops justamente Pero nosotros ya tenemos opción De Kayo en nuestro siguiente turno Vean lo que vamos a hacer Vamos, bueno Primero intentemos jugar con ciudad meseta A ver si de casualidad podemos robar algo interesante A ver ¡Cara! ¡Vamos! Nos está queriendo nuestra ciudad meseta Ahora, la pregunta es ¿Qué queremos buscar? Definitivamente vamos a jugar con Pimpinela Y tenemos Yono para el siguiente turno Entonces creo que estamos relativamente bien Yo creo que puedo establecer otro Snorlax El Werder lo podemos guardar Para un Kayo sorpresivo Cuando el rival no se lo espere Y el Mew no siento que sea tan necesario En este matchup Le puedo hacer Kayo con el ataque de Lugia a Vistar Tengo la Jet Energy Solo necesito cargar dos Voy a buscar otro Snorlax Creería que es la jugada correcta O maybe otro Lugia Creo que va a ir por el Lugia Vamos a ir por el Lugia Vamos a establecer otro Lugia Tampoco está mal tener uno por si las moscas Vamos a jugar con la Jet Energy Esto va a subir directamente a nuestro Lugia El puesto activo Lo evolucionamos al Vistar Y vamos a jugar con Luminion Luminion nos va a permitir Con señal luminosa Buscar directamente la Pimpinela Vamos a utilizar Pimpinela Vamos a seleccionar justamente los dos Archeops Y vamos a aplicar el Vistar Power Astro Invocación Colocando en nuestra banca los dos Archeops Listo, con esto ya podemos jugar Ahora, vamos a aplicar el efecto de un Archeops Vamos, maybe en lugar de Lugia Si era el... Creo que voy a jugar con la Viguard Y con... Tenemos las dos Terapeutic Y tenemos la Inversal Voy a jugar con estas dos realmente O sea, me da un poquito de cosa Desperdiciar una de las Energías Regalo Pero es eso Desperdiciar otra de las Jet Energy Y Jet Energy me gusta para tener al menos Pivot Entonces si voy con la... Bueno, no sabes que voy a utilizar una Terapeutic Bueno, está difícil la verdad Esta es una de las cosas que más me van pensando ¿Qué realmente podemos hacer? Por eso es que digo que este es uno de los más... Que más conocimiento pide Por decirlo de alguna forma Vamos a ver con la Jet Energy Vamos a cargar acá Y ahora con el otro Archeops Vamos a utilizar su habilidad Y vamos a empezar a cargar a nuestro Snorlax Doble Turbo y Terapeutic Nos va a permitir directamente ya tener cargado al Snorlax Que pega 160 Pero bueno Aquí le podemos hacer KO a este Lugia Lo cual está bastante bien Vamos a ir directamente entonces al KO con Zambullida Tempestad Y vamos a quitar el Estadio Para evitar que el rival pueda utilizar su efecto Entonces tenemos que aprovechar Que el Estadio nos guiso a nosotros Y le denegó la búsqueda a él Ok, tenemos una Profe también Y otra Jet Energy Vale, la Jet Energy nos puede servir Para hacer más pivot con nuestro Lugia Pero de momento creo que estamos relativamente bien Vale, tiene Aroma Embriagador Saca cara, busca evolución Ya puede jugar con Lugia Vistar Y tiene un Archeops Que justamente descartó con el Rit de Wind Sin embargo nosotros ya estamos muy por delante Diría Y técnicamente no nos puede hacer KO Necesita... Ok, otro Aroma Embriagador Ojo porque puede... Cruz le busca básico La pregunta es con qué va a jugar No lo sé hasta este punto Tirannitar, vale Si es la versión que juega Tirannitar Esta versión es peligrosa Porque el Titar pega demasiado duro Vale, él activa su propia Ciudad Meseta Va a aplicar el efecto de Ciudad Meseta Lanza una moneda Y sale Cruz O sea, no busca Afortunadamente Ciudad Meseta No lo está queriendo Esto es bueno Sin embargo me preocupa un poquito El tema del Titar V Vale, era lógico que tenía al Vistar Va a colocarle una Big Ward Al Vistar Vamos a ver si hace el Vistar Power Ok, va a echar Profe... Ok, no Ahora sí que va a echar el Vistar Power Vale, Sarena Radiante Nest Ball A ver... Nest Ball le va a permitir directamente jugar Otro Titar Entonces ya sabemos cómo Tenemos que jugar en torno a las cosas Lo bueno es que le podemos traer Dar de algún premio A su invocación Pues ya le va a permitir colocar directamente Los Arceops Y ya puede cargar La pregunta es... Bueno, tendría que gastar los dos Arceops En el Vistar para poder... Eh... Pegar Pero... Tampoco es el fin del mundo Le podemos retirar una de las Jet Energy a Lugia Para poder subir a nuestro Snorlax O... A ver si carga... Vale, va a cargar al Vistar Eh... Y no aplica lo que es... Ok, Turbo Primigenio Entonces va a perder relativamente Un poquito de utilidad Vamos a cargar al otro Lugia Vistar Para intentar tenerlo para el siguiente turno A ese sí podemos cargarlo con una doble Turbo Energy Igual ya sabemos que no le hacemos KO Eh... A no ser que... Bueno Me gustaría tener el espacio libre El slot Para jugar con... Con Weirdior Weirdior sí que podría hacerle KO Vale Va a quitarse su propio estadio Es la jugada más inteligente Pega 190 Justamente robamos lo que es al otro Lugia Vistar Eh... Podría echarle la Jet Energy Al Lugia nuevo Wow Le puso... Gift Energy también Qué loco Y... O sea Puedo cargar a este Lugia Cargarlo con los Arkeops Que creo que es lo que voy a hacer Sí Voy a ir directamente con esto Jet Energy para subir este Vamos a utilizar Turbo Primigenio Con Turbo Primigenio Vamos a cargarle directamente Ok, bueno Se quedó buggeado el juego Esperemos que no... Que no se nos caiga la partida Porque íbamos bastante, bastante bien Vamos Pokémon TCG Book Bah Ahí fue Turbo Primigenio Necesito una doble Turbo Energy Y lo que es otra Gift Energy Vale Se las vamos a colocar así Eh... Obviamente tiene la Viguard O sea Acá estamos pegando 190 Más la Viguard 170 Digamos que es poquito Dentro de lo que cabe Pero no O sea Tampoco es tan malo Eh... No necesito Ultra Ball para nada Entonces creo que voy a echar directamente a la Profe Vale Tenemos doble Aroma Embriagador Me hubiera gustado Robar el Collapsed Con Collapsed Nos podríamos quitar el Lumion Y podríamos obligarlo A quitarse uno de los de atrás Eso me hubiera gustado Jugar con el Collapsed Y... Pero pues nada Tampoco es el fin del mundo Puedo agilizar un poquito el mazo Con los Aromas Embriagadores Vamos a ver Que robamos Cara Me busca Evo Entonces supongo que vamos Con el Luxray Por si acaso Y otro Aroma Embriagador Vamos a ver Sello estaría bien No cara Wow Vale Pues vamos con el Vistar Para agilizar lo más que podamos el deck Lo Minion también es bastante bueno en esta mano Ya que no hay Eh... Supporters Pero vamos a buscar un Ayano Si la situación se complica Pero de momento lo que vamos a hacer Es pegar con Zambuji a Tempestad Y tenemos el Keio Al siguiente turno Contra el Lugia Vistar Él necesita un Boss Order Para poder matarme A mi Lugia Puede tenerlo Claro está De hecho acá Algo me... O sea Me han demostrado que siempre tienen eso Corrección Elegante Igual no previene el Keio Que le va a llegar al siguiente turno Entonces estamos relativamente bien Y también podemos traerle Con el propio Snorlax Tenemos la otra Terapéutica en mano Vale Doble Turbo Al Titar Va a retirar Si Va a retirar al Lugia Vistar Ok Subí al Titar Vale Y lo puede cargar con Turbo Primigenio Uy Acabo de caer en cuenta Este no tiene la Vigar Por eso es que me gustaría jugar Otra copia de Vigar En el mi error Es súper brutal Vale Pues ya puede pegar con Aplazamiento de Golpe Brusco No mata Pero esto ya nos deja Bastamiento No Dos cuarenta Esto pega creo que más veinte Si es cuarenta Acá Dos por tres Seis Pega trescientos Y mata Wow Ok Ese Lugia Ese Tiraniter Ese Tiraniter Aplazamiento de Golpe Brusco Dos ochenta Vale Descarta las primeras cuatro Pero acá ya toma dos prizes Y sabemos que nos hace KO Pues nada Creo que vamos a tener que jugar con Snorlax A ver Puedo guardarme la jugada del Boss Order Para el KO Aquí sería bueno Jugar con otro Snorlax O necesito el Luminium O sea Igual Snorlax muere La única vez que haga Boss Order Suba mate Dos prizes Y el ya va a quedar herido Para que el Lugia lo remate Pero de todas formas Quedamos por detrás Wow Igual creo que si nos toca cargar Al Snorlax Tristemente Vamos a aprovechar el Archeops Turbo Primigenio Y vamos a cargarle Yo creo que solo la doble Turbo Energy Está bien Vamos a ponérsela acá Y realmente no necesito hacer mucho más El Slot se guarda para después 160 320 Hacemos con el To Hit Vamos a ver si tiene el Boss Si tiene el Boss Digamos que la situación se complica un tanto Pero técnicamente Ya tenemos el juego en nuestras manos Porque tenemos Luminium Para el Boss Order Subir Me preocupa Esa Sarena Que va curando bastante 20 queda con 110 Y él está pegando 170 Si le hacemos los 180 Los 280 Entonces perfecto Los cálculos están bastante bien El problema es si tiene el Boss Si tiene el Boss Se complica bastante Vale Yo no Bueno Ni tan mal ¿A quién engaño? Si está bastante mal Una Profe Una Profe Ok Ok Doble Turbo Altitar Va a intentar cargar al otro Tiranitar Digamos que esto está bien Aplastamiento golpe brusco 280 Mata Se tiene que deshacer de 4 Y ahí se fue Libeltal Entonces Acá vamos a subir al otro Snorlax Ahí toma un Price Vamos a subir al otro Snorlax Y necesito Boss Order Para el siguiente turno Uy No quiero perder estas energías Aunque real O sea Boss sube Igual tenemos el Kayo En dado caso No podemos echar Collapse Porque se va a quitar el Lugia Eso es un problema No sé que tanto valga la pena Venchar al otro Lugia Igual me hace Kayo Es cierto que igual me hace Kayo Este va a matar Pega 160 Para los 300 Exacticos Entonces Yo creo que aprovechemos El Lugia Como podamos Echemos el Turbo Primigenio Para cargarlo Con dos energías más Wow Solo queda la Inversal Vamos a fallar Solo queda la Inversal Mierda Entonces si no fue buena idea Venchar al Lugia Vamos a echar Profe Vale Y el Boss Order Que necesitamos La cagué con esa jugada Disculpen chicos Sigo diciendo Se me complica bastante El tema de jugar este deck Siento que soy bastante manco Dentro de lo que cabe Pero No estamos tan mal Acá podemos Matar con Ronquillo Descomunal 160 Y aún bajo Boss 160 160 Para 280 No 270 Mierda Acá lo más problemático Sería Si él me tira Boss Order Si me tira Boss Order Y mata al Lugia Pero no Miento Miento Porque quedaría un Price Podemos bajar al Luxray Si 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 Todavía tenemos juego Todavía tenemos juego No se preocupen Puedo subir al Lugia Retirar Segur al Luxray Boss Al Lugia Y matar con el Luxray Podemos cargarle la energía Directamente con Arceos Vale No estamos tan mal Repito igual Disculpen Sé que estoy jugando Bastante Bastante Slope Raro O sea No estoy tomando Las mejores decisiones Quizá Pero Otra y uno No Y los Boss Se van al fondo Queda uno Queda uno Sin embargo Vamos Listo Urna vitalidad Ya ha hecho y uno Entonces no hay Boss Order Tenemos el Boss para el que yo Listo Ganamos Ush Ush Estuvo Estuvo peligroso Estuvo peligroso Wow Pero si Si matamos Ya ha hecho y uno No tiene nada Turbo Primigenio Va a cargar al Títer He hecho urna Entonces recargó las energías Puede cargar con las 3 energías Directamente Wow Estuvo Cerca A no ser que me esté perdiendo De algo No Turbo Primigenio Vale Voy a cargar al Lugia Supongo que quería subirlo Pero así no funciona La Jet Energy Así no funciona La Jet Energy Aplastamiento Golpe brusco Se tiene que deshacer De 4 del tope Mata a mi Snorlax Pero tenemos win En nuestras manos Este pega 170 Si mal no recuerdo Ah no El pega completo Nice O sea No tenemos que descompletarnos Para el tema de daños Boss order a Lugia Y pegamos 190 Para 300 de daño En total Y nos llevamos El win En este Mirror Match Robasta Tenor 7 Pero eso no nos interesa Porque ya Tenemos la victoria En nuestras manos GG Wallblade Ok Estuvo un poco complejo El duelo Repito Disculpen si tomé Un par de decisiones malas Todavía me sigo adaptando Al D Que es que jugar Lugia Sigo diciendo Jugar Lugia Es para gente De mucho IQ Uno tiene que saber Que decisiones tomar En que momento Pero vale Nos llevamos esta victoria Listo Vamos con este Duelo nuevo A ver si nos vuelve a ir Bueno Tengo que admitir Que en la anterior Tuvimos bastante suerte Nos salvó mucho El tema de que le atinamos Al Artason Y el rival no le atinó Al Artason Esa es otra El deck nos quiso Pero bueno Así funciona el juego Nada que hacer en ese aspecto Pero vamos a ver Ok Crush Supongo que salimos nosotros Pues Si Vamos a salir Esa es otra Con Lugia todavía No se si vale la pena Ir primero o ir segundo El Rit de Wind de Lugia Es muy bueno Pero También establecernos En turno uno Siento que es vital Vale A ver que juega Nuestro adversario Tenemos Drapion Nesbol Con Nesbol Podemos ir jugando Directamente con el What Esto Ok A las unidas Wow Si es a las unidas Si es a las unidas Va a ser bastante complicado Este juego Vamos con el Snorlax Creería yo Vamos a colocarle La doble turbo Al Snorlax Si Aroma embriagador Vamos a ver que sacamos Cruz Me busca básico Supongo que puedo jugar Con otro Lugia Este deck Si es a las unidas Me puede estar matando En O sea Me puede matar un Lugia Entonces si es mejor Establecer dos Lugias Por si las moscas Vamos a ver si sacamos Ok Cara nos busca Lugia Vistar para el siguiente turno Y ya lo único Que nos hace falta O bueno Podría jugar Podría buscar Archeops Para que la propia Lo bote al siguiente turno Esta también es una buena jugada De hecho creo que voy a ir por ella Uy solo tenemos un Archeops Oh boy Wow Esto va a ser muy complicado Yikes Wow Bueno No es la primera vez Que me toca jugárselo Con un Archeops Wow Ok Ahí está el Watrell Sabe lo que hace Si es a las unidas Watrell What Switch Sube al Watrell Para pegar picotazo Y me hace 20 Ok No es El mejor de los inicios Para las unidas Vale Descartemos estas dos Buscamos a Lugia Vistar Yo creo que Voy a tradearle Con la Jet Energy Vamos a subir hasta Snorlax Subimos a Lugia Vistar Bueno Debe haber evolucionado Al otro Pero X Sabemos que solo tenemos Un Un Archeops Wow Eso complica mucho las cosas A ver Aroma Embriagador Que sacamos Cara Busca Evo Entonces supongo que va El otro Lugia Vistar Bueno no está mal Ir cargando a ambos De todas formas Watrell bien cargado Nos puede hacer Que yo Tenemos que jugar En torno a eso Astro Invocación Vamos a revir al Archeops Y vamos a ir cargando A uno de los Lugias O miento Vamos a cargar al Al otro Snorlax Vamos a cargar al otro Snorlax Ellos van a ser Nuestros atacantes En esta partida Y pues vamos a pegar Con Ronquio Descomunal Ojalá O sea Sería chido Si no se durmiera Pero pues O sea Si nos despertamos Me refiero Y Y justo Y justo Obtenemos el Archeops Que nos hacía falta Ok Cara Casi Bueno No importa No importa Sigamos dormidos Eso puede ser problemático Pero digamos Si la cosa se complica Puedo unirle una doble Turbo Energy Y retirar Para subir al otro Snorlax Ese como tiene la otra energía No se va a dormir Porque Bueno depende Si se despierta ahorita Sería brutal Si no se despierta Pues Es complicado Va a decir verdad Ok Collapse No hace absolutamente nada Solo Nos deja sin espacio en banca Pero Tampoco es el fin del mundo Eh Si Podría venir doble Turbo Retirar las dos doble Turbo Ya tiene al Watrell El pega Está pegando cero Porque no tiene Más a las unidas en Trash Entonces estamos relativamente bien Vamos Cara No Casi Bueno Lastimosamente esto hace que tengamos que deshacernos De una de nuestras Doble Turbo Energy Pero No hay problema Podemos unir Y Ay Miento Si Olvidé que los dormidos no pueden retirar Jader Si Mala mia Había olvidado que los dormidos no se pueden retirar No se No se porque creí que si Eh Vale En dado caso Que podemos hacer Vamos a ir jugando con todos los Snorlax que tenemos Realmente Eh Mew Tampoco va a ser verde mucho De hecho Mew es comida para un Morcrow Mala mia Mala mia Sigo diciendo Discúlpenme De verdad chicos Eh Vamos con esto Y La Gift A lo que es un Lugia Y tristemente nos toca pasar turno Porque no hay más que podamos hacer Había olvidado Que Que Así funcionaba El Sleep Vale Dos Dos cruces Seguimos dormidos Lastimosamente esto le va a dar turnos Lo bueno es que parece que nuestro rival Estaba top deck Entonces Vamos a ver Lo malo es que la cagamos bastante Con esa jugada Aunque Miento ¿Cómo funciona la Terapeutic? Si se la unimos ¿Se despierta? ¡Oh! Soy idiota Soy idiota 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 Le puede haber unido otra Terapeutic Desde el mazo Y pegar Vale Repito Disculpen chicos Sigo conociendo el deck Sigo conociendo el deck Eh Aprovechemos que nuestro rival Tampoco está en una buena situación Y vamos a intentar penalizar Este tipo De situaciones Pero Si sigo diciendo De verdad Disculpen muchachos No es mi intención Manquear tanto Vale Igual se despierta No es que necesitemos La otra Terapeutic Aunque Lo que podemos hacer Para manejarlas bien Es retirar directamente Con lo que es Las dos doble turbo Subir hasta Snorlax Y jugar directamente Con este Con este turbo primigenio Uniéndole la Terapeutic Y la Gift Ahora si Perdimos eso si Ya no tenemos más doble turbo Energies Tenemos que tener cuidado Pero podemos unir manualmente A Lugia Digamos este ya puede pegar Y ya tenemos tres atacantes Por la situación en la que está También va a sufrir bastante Y ronquido descomunal Pues Va a llevarse Que yo en absolutamente Todo ese mazo Repito De verdad Disculpen Afortunadamente No nos está yendo Tan mal Con el tema O sea No nos están penalizando Tanto Por hacer este tipo De jugadas Pero No está del todo mal O sea Aún así vemos que El sheer power Que tiene el mazo Es bastante Bastante amplio Pero bueno Sigo diciendo Para mí Para mí Lugia Es un mazo Que pide bastante IQ Pero bueno El rival se rindió Did you all play De todas formas Van a estar viendo este video Porque quiero que vean Mis cagadas Y para que aprendan De estos errores Y No los cometan ustedes Listo Vamos con el siguiente duelo A ver Que tal nos va En esta ocasión Bueno Sigue siendo ranked Así que Está complejo El tema Vamos a encontrar Mazos bastante molestos A decir verdad Pero pues tengo fe Igual quiero probar El deck El deck está bastante bueno O sea Debo admitir Pide bastante O sea ¿Cómo decirlo? Conocimiento O sea Pide buen piloto El mazo Pero Está interesante Está interesante Cuanto menos A ver El primer turno Es nuestro Vamos a ver Con que salimos Vale Un Lugia Ni tan mal Pero La mano está Mediocre Por no decir Pésima Y R segundos No hubiera estado mal Porque no se hubiera permitido Echar Guiono O en su efecto Echar Red de Wind Y me doy dando cuenta De que este deck O sea No Está mal Que vaya segundo Vale Es un Arceus ¿Quién sabe Qué tipo de Arceus puede ser? Vamos a ver Qué tenemos En En Prices Hay unos Ah no Los tres Snorlax están Creo que hay un Lugia en Prices Todos los Arceus está Está Lux Rey Vale Está básicamente Todo lo que necesitamos Eh Luminión El otro está en manos Sí Entonces perfecto Pimpinela Profe Boss Hay un Ion En No Le está en la mano Olvídenlo Bueno Parece que los premios Son Una Jet Energy Olvídenlo Los premios deben ser Supporters E items Hay un Aroma Embriagador Vamos a ver con Snorlax Este matchup Lo puede matar O sea Lo puede ganar Un ¿Cómo se llama? Echamos la Gift Acá arriba Y terminemos turno No necesito hacer mucho Arceus En turno Dos No mata Puede pegar Pero no mata Me preocupa Es que carga Y veamos que variante Ok Es Charizard Arceus Sal con VIP Bastante bien No hay mucho Que podamos hacer En esa situación Pero Es Charizard Con Pidgeot Y Arceus Esa variante Se me hace Excesivamente consistente Creo que Iono Va a ser bastante buena A continuación Va a tener que tirarle Iono Igual es que Con que robe el Arceus O Caramelo Pidgeot Ya se pone excesivamente Por delante Este matchup Es difícil Es bastante complejo Porque no le podemos Hacer one shot Al Charizard De hecho No le hacemos Ni siquiera Tu hit KO A no ser que pegamos Con el Lugia Mientras que el Cien Nos puede estar Ponchando de un golpe En late game Lo cual es Horrible Y juega con doble Arceus Lo bueno es que No hay energías No hay aceleración Creo que va a tener que Jugar con Pimpinela Tristemente Va a tener que jugar Con Pimpinela Vamos a usar la habilidad Vamos a buscar Pimpinela Jugamos Pimpinela Los dos Arceus De una vez Ultra Ball Descartamos Ultra Ball Y Gift Y vamos a buscar El Vistar Vale Lugia Vistar Justamente Vamos a intentar Hacerle KO Este turno A ese bicho Astra Invocación Los dos Archeops Vamos a cargar Tenemos que cargarle Las cuatro energías Entonces Lo que vamos a hacer Acá es Vigard Y Gift Lucho Vigard Y Jet Y la otra Jet Se la vamos a poner Manualmente Y con el otro Archeops Vamos a Echar Turbo Primigenio Y vamos a cargar Doble Turbo Energy Y Terapeutic Entonces Ese Snorlax Ya está cargadito También Vamos a echarla Iono También Por cierto Ah Miento Eche Pimpinela Si no puedo Sambullida Tempestad Sambullida Tempestad Matamos Al menos Estamos dos Praises Por delante El problema Es que ya Ese bicho Está pegando Dos cuarenta El Charizard Vale Otro Lugia Vistar No está mal Nesbol Nos puede Colocar Creo que esta partida Queremos jugarla Con Snorlax Definitivamente A ver El rival Va a subir a Charmander Lo más probable Es que evolucione Al Charizard Y vamos a tener Que tradear Varios premios Vale Tenía el Archeus Vistar Era lógico Por eso quería Charriono Pero pues Teníamos que jugar Con Pimpinela Si queríamos hacer Este seteo En turno Dos Que no estuvo mal No estuvo para nada mal De hecho estuvo Bastante decente Vale Col Colres Se ha echado Dos Colres Que barbaridad Y es que Colres Le da tres cartas A la mano Tiene el Vistar Power Vale Se le fue otro Pidgeot Ahí puedo buscar Pidgeot Caramelo Que Wow Vale Infernal Ring Esto es malo Porque Ya nos puede empezar A pegar Y está pegando Dos cuarenta Creo Vale Carga al Charmander De atrás No ha echado El Astral Board Ya lo voy a echar Tenía que O sea Se está arriesgando Bastante Caramelo Pidgeot Supondré Efectivamente Me encantaría Hacerle One Shot A ese Pidgeot Vale Saben que Nos puede salvar Weirdier Weirdier Puede estar Haciendo Keio Necesitamos Nueve energías No Treinta Si necesitamos Creo que Nueve energías Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y los Arkeeps Lo cargan Vale Oscuridad Ardiente Dos cuarenta Esa puede ser La jugada Voy a intentar Bajar al Weirdier El problema Es que nos quedamos Un poquitico Desprotegidos A ver Este mete Cuarenta Por energía Si funciona Si funciona Así A ver Turbo Primigenio Doble Turbo Hay Dos Jet Energies Y Gift Energies Puedo hacerle One Shoot Con nueve Energías Ahí hay Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Tengo que jugar La Iona Definitivamente A ver Jugamos la Iona Me gustaría robar La Jet Energy Yikes Porque esto Ya nos hace perder Dos energías Para seguir al Weirdier Habilidad de camino Fronterizo Vamos a moverle Aquí hay Uno Tres Cuatro Cinco Siete Ocho Está pegando Dos ochenta Y ochenta Se puede Le puedo colocar Una Jet Le puedo colocar Una Jet Dos ochenta Dos Noventa Tres Tres Uno Tres Dos Necesito Dos Vamos a jugar Con las dos Jet Energy Sin miedo al éxito Igual Este KO Este KO Nos conviene Bastante Tres Sesenta Perfecto Asalto Barrera Matamos Tres Sesenta Dos Prices Y jugar En torno A Snorlax Quizá fue un poquito Greedy Y robamos Doble Turbo Perfecto Vale Todavía hay juego Todavía hay juego Se puede ganar esta partida Se puede ganar esta partida Se puede ganar esta partida Caramelo Lástima Ya tiene otro Charizard El problema es Este Charizard Ya hace que yo De una forma Bárbara 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 Y nos quedamos Sin muchas cartas Voy a robar una Por la Por la Gift Pero Un poquito greedy Hacer esa jugada Lo bueno es que Estamos por delante Sigo diciendo Lo bueno es eso Estamos por delante Tengo una doble Turbo Y una Terapeutica En Maso Tengo la Inversal Worker Vale Nada que ser ahí Me hubiera gustado Sin embargo Saben que Char Collapse Ahora que lo pienso Deshacerme esta elugia De negarle Los premios Hubiera sido bueno Retira Al Lizardon Al Charizard Oscuridad Ardiente Ya pega 300 Entonces Gift Robamos un Boss Order Vale Tengo que pensar Cómo vamos a usar esto Coge dos prices Subimos acá No queremos botar Ese Boss Order Definitivamente Aroma Embriagador A ver Qué sacamos Cara Uy Ahora que lo pienso ¿Saben qué es bueno? Mew Mew es bueno En este matchup Porque O sea Puede estar pegando 300 Una vez Él también esté Bajo en prices Entonces Creo que lo que vamos a hacer Es lo siguiente Cruz Bien No vamos a benchear A Mew todavía No vamos a benchearlo Lo vamos a necesitar Uy De hecho Un Luminium para Char Y uno No estaría mal Aunque la IA No me jode bastante No Tenemos que jugar Con lo que hay Vamos a jugar Mew Esto le va a dar Mi Adali Y lo va a obligar A jugar diferente Tengo la Oleturbo En mano Tengo el Turbo Primigenio Para cargarle La Terapeutic Y nos toca guardar Estas Para el Mew En caso de Necesitarlo Vale Entonces sí Definitivamente Esta es la jugada Vamos a Pegar con Ronquillo Descomunal Y nos quedan Justamente las energías Necesarias para matar Con Mew Entonces O me echa Iono O algo por el estilo O el otro turno Ya tenemos el win En nuestras manos Él mata Bajamos Mew Mierda ¿Saben cuál es el problema? Que no Tenemos Pivot ¡Oh! Y tenemos Bueno Nada que hacer Y Snorlax no mata Ese es el problema Me debe haber echado Bueno No sé No sé Vamos a hablar De todas formas Aunque No miento No Tampoco podemos hacer Pivot Ya no nos quedan energías Y este Ech No juega Switches La jugada con Werdier Fue arriesgada Maybe Bueno Fue bueno Fue bueno No haber benchado Al Mew Porque nos dimos cuenta Que tenía Justamente el Boss Order Y Pidgeot Le da el Boss Order Entonces tenemos que tener Cuidado con eso Vale Caramelo Y va a jugar Con el otro Charizard Vale Reino Infernal ¿Saben cuál es el problema? Vamos Vamos a perder Ahora que lo pienso Por el Pidgeot De B Es que no sé Lox Rey No estaría mal Si pudiera atacar Porque Necesitamos estar Por debajo de Premios Para que haga One Shot Al Pidgeot Vale Lo va a retirar Ok Jugada interesante Sube a ese Charizard Que puede pegar Con el El corazón Dos cincuenta El ya no puede pegar Sin embargo Eso es bueno Pero puede buscar el Switch El siguiente turno Coge dos Prices Si tuviéramos Para retirar Sería brutal Si tuviéramos Para retirar Sería brutal Porque Podríamos Bajar al Mew Cargar al Mew Boss al Charizard Matar al Charizard Sería una jugada Fenomenal Lastimosamente Este no Pega lo suficiente Tenemos el Turbo Primigenio Para ver Que es lo que tenemos Pero lastimosamente Sé que solo nos quedan Estas dos energías Eran Justicas Las que necesitábamos Quedamos cortos Joder Quizá Haber jugado Tan agresivo No nos sirvió de mucho Es que también Tenemos Aluminium Hay dos Collapsed Me gustaría jugar Collapsed Una energía Una energía Más que tuviéramos Hubiera sido GG Hubiera sido GG Lástima 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 A ver De todas formas Lo que puedo hacer Es buscar Boss Subirme esto Matar Nos da un poquito La misma Pero Voy a jugar al Mew Y voy a jugar La Iono Es nuestra única opción Es nuestra única opción Collapsed No está mal Debió haber venchado Al otro Aluminium Pero pues Puedo cargar con Turbo Primigenio Pero ya la partida está sellada GG 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 Nada que hacer Puedo pegar con Ronquidos Comunal O De hecho Maybe conviene acabar el turno Ahora que lo pienso Podemos no pegar Porque esto lo obliga a jugar el Switch Ese Charizard no puede pegar este turno Tiene que tener Switch Y buscar el Boss Para ganar Y si no lo tiene Podemos instalear un turno Olvíenlo Tiene la energía en la mano Wow Retira Sube Mata Subimos al Esa puede ser otra No pero Puede buscar el Boss Puede buscar el Boss Es que es a la cagada Que el Pidgeot le busca al Boss Echa voz al Mew Y mata Quick Search GG Nuestra única opción Era Que no tuviera las cosas suficientes Para retirar Y instalear un turno Si él Tenía que jugar diferente Y mataba al Snorlax Ganábamos Porque podíamos pegar con Mew Pero lastimosamente Acá puedo buscar el Boss Oscuridad ardiente al Mew Nada que hacer Joder La jugada del Weirdir No estuvo mal El problema es que nos Hizo deshacernos De muchas energías Y mal ahí Porque el Mew Nos hubiera dado la victoria Fuck Bueno Pero que se le va a hacer Repito Así es el juego Estuvo bueno este duelo Estuvo bueno La verdad cualquiera de los dos Pudo haber ganado Charizard sigue siendo Un mazo excesivamente fastidioso Listo Vamos con Este último duelo Diría yo Sobre interesante El anterior Lástima porque De verdad pudimos haber ganado Si no hubiéramos tenido Que Prescindir de todas esas energías Gracias al ataque Weirdir Fue una jugada Bastante arriesgada Pero bueno Que se le va a hacer Lástima 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 Porque Estuvo bastante cerrado Quizá pude haber jugado diferente Pero bueno Quien sabe Ese es el problema Estaba acostumbrado a jugar Un poquito agresivo En físico Juego chimpado Chicos Entonces para que lo tengan en cuenta Pero Pero maybe Ahí nos convenía Estar por detrás De prizes Para echar Boss Matar al Pijot Pero bueno X Esto parece ser un Chimpao Vale Salimos con Mulligan Los dos Afortunadamente Vamos a ver Que juega nuestro Adversario Ok Acá ya tenemos Creo que es Chimpao Debe ser Chimpao Tenemos Snorlax Y el rival Vamos a ver Que coloca La mano Está medio Medio Decir verdad O sea Ni tan mal Ni tan bien Está jugable Cuanto menos Entonces Lo que podemos hacer Acá es Nesbo La Lugia Y ni siquiera Creo que no necesitamos La Pimpinela Podemos echar Profe Una vez podamos No me gusta Es la idea De perder Bossorder Bossorder Bueno Quedan dos más En deck Aunque tenemos Que cerciorarnos De que es lo que Están prizes Antes de eso Vamos a ver Ok El rival Está Tomando un siglo Para prepararse A ver Coloca Puesto activo Está pensando Si va a colocar Más cosas Se está Se está Tomando una eternidad Pero que se le va a hacer A ver Tranquilo Tómate tu tiempo Bueno Pero tampoco Que tan difícil Es decidir Que va a salir Ahora que lo pienso Chimpado También es un matchup Un poquito Jodido Y es Chimpado Efectivamente Entonces nuestro rival Sale Energía básica Al Frigibax Wow Parece ser que salió Bastante mal Efectivamente Salió Pésimo Y no quiero perder Esta mano Entonces lo que vamos a hacer Es Nesbol Alugia Pero vamos a revisar Que es lo que tenemos Vale Está todo lo importante Hay Luxray Están todos los bosses Colapsed Hay un colapsed Sí Hay un colapsed En premios Energías Como estamos Hay una Jet Energy En premios Y ya está Vale Vamos a echarle La Jet Energy Alugia Y Yo creo que Voy a echar Pimpinela Y Rit de Wind Es la mejor jugada Que podemos hacer Pimpinela Rit de Wind Vamos a Botar acá Robamos tres cartas Y tenemos un turno dos Bastante explosivo Nuestro turno dos Va a ser brutal Entonces tenemos Alugia Vistar Que ya puede revivir Tenemos la profe Para cargar Tenemos la doble turbo Para empezar a matar Vale Establece otro Frigibax Energía Al Frigibax De atrás Y oh no Olvídenlo El turno dos Se fue al garrete Aunque bueno Vamos a robar También seis cartas No es el fin del mundo Y tenemos Ultra Ball Afortunadamente Entonces la Ultra Ball Nos asegura Tener lo que es El ¿Cómo se llama? El El Lugia Vistar Vale Entonces va a pasar De turno En este matchup A ver Aroma Embragador Me gustaría sacar cara Perfecto Ya no tenemos que usar Ultra Ball Aquí podemos buscar Lo que es directamente Lugia Vistar Por cierto ¿Cuántos Snorlax Quedan? Quedan dos Ah están todos Básicamente Vamos a hacer esto Lugia Vistar Vamos a echar Astro Invocación Y esto nos va a colocar Los dos Archeops Del Trash Al campo Vamos a colocarle una Gift Y con una Archeops Vamos a cargar A este Lugia Colocándole La Vigard Y No sé La Una Jet ¿Está bien? Ya tiene una Gift Es que mal Haber robado Todas esas Gifts Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Sí, yo creo que Así está bien Vamos así Y este otro Archeops Va a cargar Al Snorlax Con doble turbo Y Energía terapéutica También podemos haberlo cargado Con tres energías O sea Con dos energías estándares En la doble turbo Y cargarle esta Al siguiente Pero No creo que sea tan necesario Tampoco quiero jugarle un Minion Porque repito Es otro Prize Que Le vamos a estar regalando Al rival Maybe podría El Mew No nos sirve mucho En este match A no ser que coloque Greninja Pero con lo mal que está No creo que lo vayamos a necesitar Entonces lo que puedo hacer es No Holdear la mano Vamos a pegar Con Zambullida Tempestad Doscientos Y vamos a quitarle El estadio Listo Se muere ese señor Vamos a colocar Bueno Vamos a coger un Prize Que es otra Ultra Ball Entonces ya un poquitico mejor El otro turno Ya podemos buscar Al menos otros Norlax Y cargarlo directamente Con lo que necesitemos Vale Parece ser que nuestro rival No está tan bien armado Se rinde Si está briqueadísimo Chimpao A pesar de que es un deck brutal A veces puede briquear De una forma exorbitante Y acá Bueno Acabamos de ver Que es lo que sucede GG Listo Juguemos otro Porque ese último duelo No se me hizo tan bueno Realmente O sea Solo ganamos Porque el rival Briqueo Entonces me Obviamente nos seteamos Durísimo en turno dos Estoy Sorprendido Con la capacidad De seteo Que tiene el deck Siento que es una De las versiones Más consistentes De el UG Está chido Porque de verdad Nos estamos seteando Rapidísimo Entonces Ok Vamos nosotros De primeros Gracias Sigo diciendo Todavía no sé Si valga la pena Ir primero o segundo Siento que el deck A veces apremia Ir segundo Pero me puedo Estar equivocando No sé Vamos a ver Vale La mano Está Mediocre Y es los Box Vale Se complica Y más Cuando robamos Weird Ok Echemos Ultra Vol Botemos esto Y Una doble turbo Buscamos Lugia Ponemos a Lugia Doble turbo Al Snorlax Si Y acabamos El turno No me gustaría Prescindir De Weird Pero tampoco O sea Si veo que no Es necesario Vamos a botarlo Y ya está Vale Flower Selection Creo que Era una Software Ok Es una Software Jet energy Al confi Atrás Lo va a subir Automáticamente Flower Selection Y vamos a ver Si tiene otro Confi Para retirar Y subir Al nuevo Confi Entonces Flower Selection A ver No sé si soy Una mirage Gate Correcto Juega Manafi No Si herve De nada Contra nosotros Paz De epic Es un poquito Molesto Pero bueno Retira Va a subir Al manafi Supongo Para regalarnos El premio Debo admitir Que es molesto El que haya Manafi El que haya Pazo de epic Perdón Ay Por qué Tiene que salir La Inversal Que horror Bueno Aprovechemos las energías Como podamos No creo necesitar A Werdier Entonces vamos a votar Vale Nesbol Vamos a jugar Con snorlax Definitivamente Y Nesbol Establezco Otro lugia Yo creo que es buena idea Nesbol Vamos a Jugar con todos Los snorlax Posibles No tenemos Ni un Creo que va a fallar Va a fallar Esta Nesbol Deimos haber Guardado Esa Peguemos Ronquio Descomunal 160 Al menos Vamos por delante Un prize Snorlax Se duerme Pero pues Que se le va a hacer Lastimosamente Ok Arkeops Bien Solo necesito Una forma De quitar el estadio Y ya podemos jugar Vale Cruz Cruz Sigue dormidísimo Tenemos therapeutic Cuando la unamos Se va a despertar Ese snorlax No me gusta Tener que gastar Tantas energías En snorlax Pero si esto nos asegura Que turno a turno Podemos Llevarnos la ventaja Contra los books Lo voy a hacer Osea Sin pensarlo Colres Eso es un problema A ver Preciosa la lost zone Incluyendo un Sableye Ya se dio cuenta De que el Sableye No le va a servir Mucho En esta situación Entonces Es bueno Haber jugado De esta forma Vale Hay Arkeops Jet energy Al otro compi Wow Está gastando Bastante gasolina En estos compis Definitivamente Correcto Entonces Roba una Una la lost zone Que era un battle VIP pass Que no le sirve Obviamente Y a ver Cómo la podemos hacer Entonces Pasa turno Correcto Vamos Despierta Vamos Listo Podemos dejarle la Terapéutica Al snorlax De abajo No sin antes Ok Ultra Ah vale El rival se rinde GG Ah si Igual tenemos La terapéutica Para asegurar Turno a turno El ir golpeando Con snorlax No estuvo para nada mal GG Vale Sigamos intentándolo Con un último duelo más Eh Quiero ver Quiero Quiero ver si Al menos Podemos jugar un duelo Que sea interesante Bueno ya Con el primero que jugamos El mirror de lugia Estuvo bastante bien Y a pesar de que Perdimos contra Charizard Eh Ese duelo estuvo Bastante cerdo Igual Lo que les digo Quizá habiendo tomado Decisiones diferentes Durante esa partida Pudimos haber ganado También es que No me acuerdo si Bueno no Es que Se sintió rapidísimo Tiene demasiado Poder de búsqueda Hace más Entre Pidgeot Arcus Es muy cerdo Vamos a ver Queremos volver a salir Nosotros Eh Maybe me gustaría Probar yendo a segunda Pero pues No será en esta ocasión Vale salimos con Snorlax Y A ver Contra que vamos Eh No les voy a mentir La mano esta Fea Si no salimos Con un lugia La vamos a sufrir Bastante Y puede ser Cualquier deck Literalmente Vamos dame algo Nesbol Gracias Vale Nesbol Nos va a dar el lugia Y aprovechemos para revisar Que tenemos Están todos los Arkeops Todos los Snorlax Están lugia Vistar Hay Pimpinela Profe Vos Yono Hay un aroma En prices Si Hay un aroma En prices Hay Dos estadios En prices No miento Solo una ciudad Meseta en prices Hay una energía Regalo No Vale Pues no se Entonces premio Osea No son Tan tan Ni muy muy El guardia Lo tenemos en mano Entonces si vamos con lugia Eh Yo creo que Jet energy Al No creo que mate En torno a uno Vamos a subir con lugia Y vamos a mantenerlo Arriba en el post Activo Por si las moscas No hay mucho más que eso Tenemos Profe Para el siguiente turno Y la gift energy Puede ir a lugia Para cargarlo directamente Con solo el Arkeops De ser necesario El problema es que me gustaría Tener dos Arkeops Jugar con uno Implica Estar A merced De un boss order Vale Nezbol Veremos que es lo que juega Nuestro adversario Ahora si Ese engine De Vivarell Puede ser cualquier Más va a ser ¿Verdad? Puede ser Chimpah Puede ser Charizard Puede ser Es Charizard Vale Retira Sube al Mew De Generations Mysterious Tale Vamos a ver Que es lo que añade VIP Paso Wow Laxcao VIP Si puedo que llegue Charizard Charmander Charmander Perdón Y O bueno También si juega la variante Con Entei Es peligroso Porque Entei Puede estar pegando En turno uno Aunque bueno No nos hace que ellos Solo tenemos dos Uno en banca Básicamente No hay mucho Poké en juego Entonces técnicamente Estamos bien Charmander Y Pidgey Vale Juega con Pidgeot X Era lógico Porque pues Era lógico Era lógico Boss Order Ah perro Ok Igual no creo Echar The Wind A continuación Y tenemos Una doble turbo Coloquemos la doble turbo Prefiero perder esa Que otra cosa Weirdier Juguémoslo Porque Nos puede hacer Que yo Al Charizard Ok No tenemos forma De botar El otro Cruz Vale Maybe podemos ir Por Luminion Con este setup Me va a tocar Jugar solo Con un Arceus Es que quiero pegar Si es que quiero pegar Bueno Si tiene el boss Tiene el boss Ya gasto uno Terroguemos Que no sea El caso Solo queremos La Terapeutic Que va a ir A este Snorlax Y Pegamos con Ronquidos Como una 160 Nos llevamos ya Un price La carrera de premios Señores La carrera de premios Quizá debemos Haber esperado No sé Puede que me arrepientas De jugar con un Arceus O sea Si ahí llega a tener Caramelo Charmander Boss Probablemente la partida Se va mucho al garrete Ay Me preocupa Vale Sube Charmander Yo creo que Si tiene las piezas Vale Arceus Juega también con Arceus Es importante Notar eso Juega también Con Arceus Cuenca de magma Correcto Igual no te puede servir Vale La IO no No nos duele tanto El Luminum lo busqué Solo por tenerlo Por si necesitábamos Su portero El otro turno Vale Hay Collapse Le puedo quitar el estadio Hisoyan Heavy Ball Veamos que va Añadir Otro Charmander Graves Vale Juega el Charmander Juega otro Charmander Energía Ok Parece ser que No tiene tantas cosas Eso es bueno Es bastante bueno Cuenca de magma Ahora si que puede jugar Con los otros Charmander Es bueno que se vaya Colocando daño encima Porque Charizard Charizard es complicado De matar Entonces pues Ahí al menos Va haciéndose daños Y jugando en torno a cosas Vamos a ver Bueno Destrucción abrazadora Realmente no me hace nada Podemos matar con Snorlax El siguiente turno Tenemos la inversa Eso es algo importante A denotar Entonces veamos A ver Robamos una Ultra Ball Y Correcto Lo queremos Overvench Ahora que lo pienso Collapse Collapseed le dolería Bastante a él Collapseed Y Mantengamos la mano Bueno puede Char Profe Pero tampoco Quiero perder la inversa Vamos a mantener la mano En este punto Vale Se deshace El Charmander Con daño encima Eso está bien Vamos con Turbo Primigenio Y creo que vamos a tener Que ir cargando A ese Lugia Entonces vamos con Gift Y Jet O Miento Carguemos Carguemos al otro Snorlax Nos conviene Ver cargando a ese Snorlax Definitivamente Peguemos 160 Vamos a ver Así de a poquitos No quiero gastar la inversa La inversa La vamos a guardar Por si necesitamos Al Al Luxray Si vemos que no Pues la usamos Y ya Igual cuenta como una energía Algo que no sea Luxray Bueno Irónicamente también podemos Unirse al Arkeops Y si vamos por detrás De Prices Cuenta como las 3 energías Del Arkeops Para que pegue a la Veloz 120 Eso también nos puede Venir bien en ciertos momentos Sin embargo Estamos Bastante del timbo Al tombo Ahí ya tenemos la Vigard Entonces puedo unir manualmente La Vigard Y con Arkeops Ya tener cargado a ese Lugia Para el siguiente turno Y no está mal Vale Super Rod va a regresar Supondré que el Charmander Las energías O no sé si devuelve al Mew Realmente siento que lo ideal Sería mínimo un Charmander Y devolvió al Charmander Y las dos energías Vale Sabemos que juega con Cuenca de Magma O sea Si ya no tiene acceso A Cuenca de Magma En este punto Voy a cargar energía Al Charmander Y destrucción abrazadora Vale Quita el estadio Y es nuestro turno Ya como quitó el Collapse Volvamos a tener los 5 espacios Entonces Vigard manualmente Y creo que voy a activar Turbo Primigenio Cargando Con una Gift Y una Jet A nuestro querido Lugia Vistar Vale No me gusta saber Bueno Vamos a seguir pegando Vamos a seguir pegando O sea Holdemos la mano Maybe Me gustaría A Robo Sorder O sea Robo Sorder Hubiera sido impresionante Hubiera hecho una jugada Totalmente diferente Para matar a ese Arceus Vistar Vale Sube el Arceus Vistar Eso es importante Con la doble Turbo Energy Ya tenemos las 4 energías Ok El rival concede GG Vale Afortunadamente Por fin Un Charizard Que no puede cargarse En turno 2 Una barbaridad Porque yo no sé Qué pasa con los Charizard Acá en Pokémon TCG Live Pero todos Todos se cargan En turno 2 No tiene sentido O sea En turno 2 Ya te tienen Arceus Vistar Pillo Dex Charizard Mínimo 2 Charizard Ahí cargadísimos Y uno es como Ah Aunque bueno No me puedo No me puedo quejar mucho Ya que nosotros Afortunadamente También obtuvimos Muchas victorias Gracias a cargar rápidamente A Lugia Vistar Entonces chicos Creo que para ir terminando Te voy a decir Que el deck Me ha sorprendido Más de lo que creí Honestamente Siempre he sido Bastante malo Con Lugia Vistar Al decir verdad No es un deck Que se me dé bien Pero esta versión La sentí mucho Más cómoda Que Lugia Vistar Estándar Que utiliza O el primero que vimos Mejor dicho Que utiliza Al Tiranitar V El single strike Que utiliza A Stunjourner A Ibeltal Todos estos Pokés Single strike Que no O sea No me malentiendan Es una variante Muy potente Porque puede llegar A números exorbitantes Pero No la siento tan cómoda En esta situación Me encanta Después del tema De que Snorlax Es un muy buen atacante Que es un single tracer Y puede ir tradeando Constantemente Obviamente Pega 160 con doble turbo Pero podemos hacer Podemos hacer Lo que hacemos Con Lugia Que es cargarlo Con energías Normales Que no sean doble turbo Y de esta forma Va pegando 180 180 180 180 Dos turnos Son 360 Le hace KO A un Charizard Creo que es la forma Correcta de jugar Este Poké Claro está Toca seguir testeando Sin embargo Nada Me encanta esta versión La sentí mucho Mucho más cómoda Recuerden Esta es la versión Exacta De Alexander Flatos El ganador Del regional de Sacramento El 14 de octubre De este año Obviamente No le movía Absolutamente nada Y en definitiva Veo que es una versión Muy agresiva Que tiene muchas posibilidades Me no ha gustado jugar El Luxray Siento que tiene Muchísimo potencial Lástima que Justo cuando lo necesitamos Y que nos pudo haber dado La victoria No podíamos jugarlo Correctamente Eso fue lo único Que de verdad Me descolocó La jugada con Wirdir Fue bastante arriesgada Wirdir es bueno Pero lo siento más Como un revenge killer Para late game Porque si Te descompensa mucho El tema de las energías Y de tus atacantes Entonces siento que Wirdir tienen que saber Usarlo correctamente Y no Abusarlo como yo lo hice Es que no sé O sea No siento que haya sido Una mala jugada Porque directamente Nos bajamos a un Charizard Y básicamente Esto ya nos dejaba A dos premios Literalmente Mi mentalidad era Listo Tenemos todo controlado Un boss order o algo Para el Charizard Que estaría atrás Y es GG Pero no nos salió la jugada Y tristemente Nos quedamos sin atacantes Mew tampoco pudo Brillar No pudo debutar bien Pero Mew realmente O sea Es un poke que ejerce Mucha presión Y Sobre todo que Si uno no se cuida de él Le puede estar haciendo un destrozo Contra Charizard es brutal Por el tema que puede copiar Con un hackeo genoma Su propio ataque Infernal Rain Creo que se llama No bueno Algo así Oscuridad Algo así El ataque de Charizard Y Si él ya agarra 4 prizes Le puede pegar 300 Eso es bastante bueno Pero bueno Obviamente esto ya Depende de la situación Me encantó la versión Debo decir Está divertido De todas las variantes Lugia que he jugado Esta hasta ahora Es la que más me ha gustado Siento que tiene muchísimo potencial Y Que Que tradía bastante bien El tema de premios Y la carrera de premios Gracias a Snorlax Snorlax Definitivamente es un atacante Impresionante Me queda gustando Pero bueno chicos Creo que Esto es todo por el video de hoy Muchas gracias por haber visto Disculpen Repito Si en algunos de estos duelos Cometí errores O misplays Todavía me sigo acostumbrando A este mazo Es uno de los que más Se me ha dificultado A día de hoy Pero Estuvo divertido Y pues De todas formas Voy a bajar Los Esos duelos Para que ustedes vean Estos errores Y no los cometan Para que aprendan de ellos Así como hacemos todos nosotros Los espero hoy en la noche En Twitch Ya que estamos haciendo Directos Jugando Pokémon Después de jugar un rato Master Duelo Cosas por el estilo Y sin mucho más que decir Gracias por ver Nos vemos en la próxima Hasta luego Bye 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!